www.achiras.net.es, el portal de Girón La procesión es el caminar del pueblo de Dios, entra con su fe, con su misterio y con su ramo, donde se une la humanidad y la creación entera para rendir el homenaje de fe y de adoración que se debe al paso del Señor. Entonces el templo está cerrado esperando que llegue el Señor y es cuando se abren las puertas, porque el Señor es la puerta de salvación y Él mismo dirá, esta es la puerta santa, los que entran por ella tendrán la gloria. Este domingo se conmemora la entrada de nuestro Señor a Jerusalén, ¿no? Compraron los ramitos porque es un símbolo de fe. Llevar la palma en la mano es señal de llevar la sabiduría de Dios y llevar también la eternidad y el ornamento rojo, le decía, el signo del martirio para llegar a la victoria del triunfo. Eso fue lo que encontró el Señor también cuando entró en Jerusalén, encontró una gente buena, noble, como nuestro pueblo de Girón, que salieron a recibirle, pero también encontró el Señor cuando iba a Jerusalén. Detrás de ese pueblo noble, puro y sencillo, estaba también el pueblo pecador, manipulado por las autoridades, tanto civiles, políticas o religiosas, quienes manejan al pueblo a sus intereses. Es el gran pecado de las malas autoridades, de los malos gobernantes. Los malos gobernantes, solo buscan manipular al pueblo para sus propios intereses. De ahí creencién al Señor, haz que esos niños se callen. ¿Y qué dijo el Señor? Cierta gente se calla, las piedras hablarán. Ahora mismo tenemos nuestro país dividido por ambiciones de poder de dos tendencias. No aceptan los resultados y dividen al pueblo, no se enfrentan entre hermanos. Que la Semana Santa sirva para unirnos, porque Cristo vino a matar el odio en la cruz y enseñarnos a amar. Nada más, nosotros queremos seguir la devoción que mi suegra en este caso nos está inculcando. Mis padres también son muy devotos para involucrar, hacer que nuestros hijos también crezcan en la fe del Señor y así seguir año tras año. ¿Qué significa esto de los priostes de la Semana Santa? Los priostes de la Semana Santa hacemos, mi mamá Regina Hidrobo y mi finado papá Luis Romero, ellos fundaron esta fiesta del Jueves Santo en esta manera. Y ahí en San Fernando es que pasan así estas fiestas de la Semana Santa en esta manera. Ella vino a fundar esta fiesta por ser el padre Luis Gavilanes, dijo, agradeció, dijo doña Regina Hidrobo, vino a fundar esta fiesta del Jueves Santo en esta manera, así con las cruces. Y más antes no era así, no, no, no era así la Semana Santa. Entonces por eso más pasamos nosotros y ahora el resto de gente, si ven ya esa tradición. ¡Gracias!